La primera parte de lo que fue la conferencia de prensa de julio después del empate del otro día frente a River, no lo quiero hacer esperar más, le doy la bienvenida a un amigo de la casa como lo es Nico Bertolo. Nico, querido, bienvenido, hablemos de Banfield. Franco, Fede, Brian y Juanma, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, Fran. ¿Cómo le va, chico? Tanto tiempo. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Nico, querido? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿ya habrá más tranquilo instalado en tu casa? Sí, sí, hoy tuve un día largo, no suelo tener días largos desde que dejé jugar, pero bueno, hoy justo me tocó. ¿Se juntó todo hoy? Sí, un poco de todo, pero bueno, mejor me hace bien para distraerme. ¿Cómo la venís llevando en estos días? ¿Después de tu salida, después de todo lo que pasó? ¿Cómo te trata la vida? ¿En qué andás? ¿Dónde andás? No, estoy acá en Buenos Aires haciendo vida familiar. Ah, pensé que estabas en Córdoba. No, no, mi familia. Fuimos hace dos semanas, estuvimos allá una semanita, aprovechamos porque las nenas tenían vacaciones y bueno, aprovechamos esa semanita y nos fuimos. La verdad que me hizo bien y yo acá haciendo mucha vida familiar, mucha vida de padre, llevando a las nenas al colegio, buscándolas, llevándoles la vianda, tratando de estar bastante activo porque después de dejar se hace difícil, mucho tiempo haciendo lo mismo. Y bueno, no es fácil el proceso ni el duelo, así que tratamos de hacer lo mejor posible y mantenerlo ocupado y motivado sobre todo. Me imagino, me imagino. Etapa cerrada entonces, yo te iba a preguntar si seguías con la idea de si aparecía algo en algún lado, pero ya por lo que me estás diciendo, etapa cerrada, ¿no? No quiero decirlo, la verdad que no me animo a decirlo. El problema mío fue que en mi salida siguió justo con los mercados prácticamente cerrados, más en Nacional B que por ahí quizás tenía más chances de encontrar algún equipo. Después, obviamente, que en primera sabía que iba a ser muy difícil, como yo tampoco di muchas notas, nadie sabía de dónde estaba, todo el mundo pensaba que seguía en Banfield. Todavía me encuentro gente que se piensa que estoy en Banfield, pero bueno, también dependía un poco de mí, de hacer un poco de lobby, pero nunca me gustó eso. Y nada, tampoco es que tuve muchas... Mostrarse, ¿no? Sí, sí, porque esto es así, yo no voy a descubrir nada, pero la realidad es que tampoco tuve posibilidad de encontrar algún equipo porque seguramente no lo hubiera pensado mucho y hubiese seguido porque yo me sentía bien, estaba prácticamente para seguir compitiendo, pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno desea y ahora te digo, no sé si ponerle punto final porque el otro día me picó el bichito ese que me dice, por lo menos para... porque creo que me merezco retirarme adentro de una cancha, prepararme... ¿Y por qué te picó el bichito? ¿En qué situación estabas? ¿En qué contexto? ¿Qué te hizo pensar lo que te dio ganas? Sí, que me pasa que miro mucho fútbol, que yo sé cómo estaba, sé que si me pongo a entrenar y me preparo de acá a diciembre puedo competir y bueno, en caso de que suceda eso veremos si estoy realmente como pienso, tampoco soy un necio y si veo que no puedo, listo, terminaré mi etapa, pero creo que por más por mí, porque creo que lo haría más por mí, porque creo que me lo merezco después de tantos años de hacer siempre lo mismo, de pasar muchísimos momentos, creo que me lo merecería por el simple hecho de eso, de retirarme adentro de una cancha y no de cómo se dio mi salida, ¿no? Y cuando, Nico, cuando hablás de esto de, sé que me puedo preparar y que le puedo poner para llegar a diciembre, ¿se hace más difícil haciéndolo solo o al contrario, sabiendo tu ritmo y sabiendo tus posibilidades, uno le puede dedicar más? No, es mucho más difícil, más a mi edad, más a mi edad, es mucho más difícil porque un jugador con cierta edad, por más entrenamiento o entrenado que esté, lo que necesita es ritmo futbolístico, yo me sentía que estaba preparado físicamente para jugar, pero si no tenés ritmo futbolístico, ritmo de partidos, se hace muy difícil, entrando de 10 a 15 minutos, jugando poco tiempo, es imposible conseguir el ritmo, lo que necesita un jugador, más allá de la confianza, es el ritmo que te dan los partidos y más a mi edad, ¿no? Soy consciente de eso, pero bueno, creo que físicamente he tenido un cuerpo, no sé si privilegiado, porque he sufrido bastantes lesiones musculares, gracias a Dios, toco madera, no tuve que pasar por el quirófano, pero sé que haciendo un entrenamiento intenso puedo ponerme bien. Después, jugar al fútbol es como andar en bicicleta, uno no se olvida, obviamente que hoy tenés que estar preparado prácticamente como una máquina, porque el nivel, la intensidad es muy alto. ¿Juama? Nico, ¿cómo estás? Perdón tantas molestias estos días, ¿eh? Por favor, no. Intenso, intenso el hombre. No, pero cuando lo conozco, del 2007, 2008. Sí, 2007, 2007. Y bueno, vio que dicen que con la edad las cuestiones se intensifican, así que... Sí, nos ponemos más pesados, ¿no? Los viejitos. Sí, sí, sí. No solamente en mensajes, sino también en cuernos. Eso ya quedó claro. No, hace mucho no te veo, no puedo hablar. No, no, sí, sí. Imaginate que alguien que no me veía hace mucho me dijo, estás más gordo. En medio de una conferencia de prensa. No, 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 muy malo, no. Esa cosa no se hizo. En medio de la conferencia de prensa, se lo dijeron encima. Sí, sí. No, no. Yo a mí me imagino por dónde viene. Hablando ayer, arreglando la nota, me contabas que el otro día estuviste en el Lencho, el partido con River, fuiste con tu familia, y cuando volvés a Banfield, pisás Banfield, o alguien te nombra Banfield ya con la etapa, con tu ciclo, todos tus ciclos cerrados, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cuáles son los primeros recuerdos de lo que te ha dejado tu vida en Banfield? Primero que nada, bueno, volví después de mi salida, ¿no? Que fue, o sea, no es la intención de hablar, obviamente, no quiero hablar. No fue de lo mejor, ni para el club, ni para mí, obviamente, pero volví después de eso, y la verdad que uno, o sea, quería ver, tenía miedo con qué escenario me iba a encontrar, no sé si se entiende, entonces, pero dejé la camioneta a dos cuadras, caminé esas dos cuadras, ya me empezaron a reconocer, el trapito que me reconoció, por suerte. No te cobró. No me cobró, pero yo fui bueno y le di, y le di, y le di, así que fui bueno, pero no me iba a cobrar, ¿eh? Eso es un montón. Nada, la gente, obviamente, siempre, pero siempre se ha portado muy bien la gente conmigo, o sea, personalmente, yo no puedo decir nada de la gente Banfield, porque personalmente siempre está el que, obviamente, va a insultarte o va a criticarte, pero atrás de una computadora o un teléfono, pero personalmente, y te lo digo por todos los ciclos que he pasado en Banfield, a mí siempre me ha demostrado un cariño muy grande, entonces yo siempre lo he dicho, que el cariño es mutuo, que yo si no fuese por Banfield, seguramente, no te digo que no hubiese hecho nada, pero la mayoría de mi carrera se la debo a Banfield, entonces yo siento un amor muy grande y un respeto muy grande hacia el club, más allá de todas las situaciones malas que pudo haber vivido, pero después si tengo que hablar de amor por el club, yo dejo todo de lado, entonces, y esto no es para vender humo ni para nada, porque a mí no me interesa, nunca me interesó, pero yo a la gente de Banfield y al club Banfield en sí, no importa quién esté en este momento, quién va a estar y quién estuvo, o sea, el club Banfield por encima de todo, y a la gente es mi amor eterno, pero por siempre. A ver, se me viene a la cabeza dentro de los goles que hiciste en Banfield, hay tres que tengo muy marcados por las situaciones, quiero que vos me los ordenes en orden de importancia, o lo especial que tuvieron para vos cada gol. El gol a Instituto, B Nacional, en cancha en el Mario Alberto Kempes, el gol a Talleres, en el Mario Alberto Kempes, creo que el otro también fue a Talleres, que terminó definiendo el campeonato para Banfield de la B Nacional, y el 1-0 a Lanús. Sí, qué querés que te diga. Ordenar los dos en orden de importancia, valor, y qué se te viene a la cabeza cuando te acordás de estos momentos, más teniendo en cuenta que se viene a Lanús a la vuelta en la esquina, ¿no? Sí. Bueno, sin duda, no tengo ninguna duda, y el más importante de mi carrera, y el que más grité fue en el Clásico de Lanús, el que ganamos 1-0, sin duda no tiene comparación con ninguno, por más lindo o feo que haya sido, no se compara, o sea, la sensación que uno vive al hacer un gol en un Clásico, por suerte, en el 2008 también había hecho uno, pero bueno, habíamos empatado 1-1 en cancha de Lanús, pero ganar un Clásico en tu cancha, a tu equipo rival de toda la vida, con tu gol, o sea, no tiene precio. Para mí, ese gol me marcó, y me marcó mucho, imagínate que hay, tengo un mural pintado, en una esquina, ¿Ahí nace ese festejo? Con ese festejo, o sea, ¿Ahí nace? Sí, en realidad había nacido, creo que la fecha anterior con Tigre, yo había hecho un gol, me parece, también no sé si fue anterior, pero fue en ese campeonato, bueno, fue la historia del psicólogo, y bueno, de mi cabecito y todo eso, pero bueno, obviamente que quedó marcado en ese Clásico el festejo, y que bueno, después lo pude hacer por suerte un par de veces más, al último no, lamentablemente, pero sí, ahí nació ese festejo, y imagínate lo que, lo que me habrá marcado ese gol, que hubo gente que me pintó un mural, así que, que de hecho tengo que ir a, a pintarlo un poquito, porque el otro día pasé y se estaba como despintando. Se está despintando. Y después los demás, perdón, me dijiste el de Talleres, el de Talleres en el Kempes, y el de Talleres, en el lencho, que te terminó dando el campeonato banque. Bueno, en el lencho significó, bueno, el campeonato ya habíamos ascendido, pero bueno, queríamos el primer puesto, llamarlo campeón, es como quiera, dicen que no lo so, pero para nosotros lo fuimos, o sea, hacer el 2 a 1, me acuerdo que había entrado en el entretiempo, y bueno, me tocó, me tocó hacer el, el gol, también está ahí en el, en el top 3, y, el otro no lo pondrían en el top 3, porque tengo otro, otro para poner en el top 3, que fue más lindo. No, el que le hice a River, en el Monumental, o el que le hice Atlético Rafaela, también fueron, pero, esos son más momentos, no sé si para poner en el top 3. Pero el detalle, viene con una anécdota, porque, ese partido jugaba en Córdoba, yo ya tenía organizado un asado, en la casa de mi mamá, con todo el plantel, todo el cuerpo técnico, cuerpo médico, y utilero, entonces, a medida que pasaron los minutos, nosotros íbamos poniendo 2 a 1, y yo decía, no, qué cagada, el asado. Peligra el asado. Claro, no, lo íbamos a comer igual, sí, no sé si peligra, porque yo dije, bueno, los técnicos no van a creer, y viste, va a ser todo un bajón, y imagínate hacer el gol del empate, en el último minuto, hasta ayer, y con lo que significa, ¿no?, por sabiendo todo, que yo soy un instituto, en el Kempe repleto, nada, cuando, cuando hice el gol, y vi que entró, se desató esa euforia, pero porque todos sabían, que el asado, se iba a ser lo... Achura para todo. No, y fue la mejor noche, que pudimos pasar, después de ese partido, la verdad que fue, fue, fue muy lindo, y nada, fue Fetejo, Piña, hubo todo, terminé en la comisaría declarando, todo, todo, todo. Yo, yo voy a contar mi lado, de ese partido, bajé al túnel, del Kempe rumbo al vestuario, me pongo a hacerle una nota al señor, y de repente recibo un botellazo, que el culo era para vos. La lío de los botellos. No sé, no sé si era para mí, algo habrá hecho. Sí, que está al lado tuyo. Claro, sí, sí. No, no, pero bueno, esa anécdota, o sea, cada vez que nos juntamos, de los chicos que, que compartieron, y vivieron, en ese grupo, y esa experiencia, ese año, en Nacional B, fue, fue, fue inolvidable, en todo sentido, en grupo, en resultado, en equipo, en viaje, o sea, teníamos todo para, para disfrutar, y para lograr lo que, lo que logramos, y creo que lo hicimos, y que fuimos ampliamente superiores, ¿no? Entonces, se notó a lo largo de todo el año. Pero bueno, fue un trabajo en el equipo, de todos lados, por eso se veía reflejado, ¿no? Todo, de dirigencia, cuerpo técnico, la gente que iba, a la cancha, sabiendo que el equipo, iba a jugar bien, y entonces, fue, fue, fue un año inolvidable. Nico, recién hablabas de, cuando volviste al Lencho, el fin de semana, y no sabías con, con qué te ibas a encontrar, quizás el miedo de, de los últimos partidos, y la guarágine del hincha, por, por la situación que estaba pasando Banfield, y de repente llegaste, y te encontraste con todo ese cariño, y ese amor, y quería una reflexión tuya, sobre, si es así como vivimos el fútbol, de, uno está dentro de la cancha, a vos te tocó, y son carne de cañón, y uno, de repente, se aleja, y, y se, la gente se acuerda de, de los momentos lindos. Y mirá, va a sonar, muy fuerte lo que voy a decir, pero viste que, cuando te morí, que todo el mundo dice, oh, qué buen tipo, que era, esto fue prácticamente así, porque viste, cuando te morí, no, tú eras un fenómeno, te querían todos, y capaz que, no sé, viste, que era terrible, pero bueno, no, lamentablemente, esto no es de ahora, es de siempre, o sea, la pasión que genera el fútbol, el hincha, lamentablemente, no puede razonar, y yo lo entiendo, porque yo también soy hincha de un club, más allá de que haya jugado, casi 20 años, profesionalmente, a veces me sale el hincha, y me sale la puteada, y me sale también decir, y este tendrán todo el día, y este cómo le puede pegar así, pero lo entiendo, porque me pasa, me ha pasado, pero bueno, a veces es muy cruel, el fútbol es cruel, porque no puede ser que vos juegues un partido bien, y seas un fenómeno, y al otro partido no te salgan las cosas, y seas un desastre, entonces no hay término medio, y es muy difícil encontrar el equilibrio, como en la vida misma, pero acá te lo hacen saber, todos los fines de semana, y más cuando las cosas no vienen bien, pero bueno, lamentablemente, el hincha es así, por más que hablemos, tres días seguidos, cuatro días seguidos, va a seguir siendo así, o sea, nuestra cultura, acá, en lo futbolístico, es así, y no la va a cambiar nadie, porque después cuando escucho, no, tenemos que ser como en Inglaterra, no, no, no va a cambiar, no va a suceder, lamentablemente, la gente, los visitantes, no puede ir, ojalá que eso sí cambie, y se pueda llegar a solucionar, pero no, no puede ser, ya demasiado con que le hemos sacado la cancha, el alambrado a muchísimas canchas, que bueno, eso fue una asignatura pendiente que me quedó, porque lo primero que hice, que pensé que cuando saco el alambrado, yo voy a fetear con un hueco de la Mourinho, ahí, voy a saltar a la Mourinho, en Inglaterra, claro, quería sentirme en Inglaterra, y no patine el arco, como me hice, pero bueno, me quedó, me quedó eso, así que seguro ahora, alguien lo va a hacer, y bueno, me voy a sentir reflejado. ¿Cómo lo estás viendo al equipo? Muchos compañeros tuyos, hasta hace dos minutos y medio, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo los ves a los chicos? Me imagino que seguías en contacto con varios de ellos. Sí, sí, con todo, intento hablar con la mayoría, salvo los nuevos, son todos ex compañeros recientes, bueno, ayer recién hablé con Nachito Rodríguez, no lo quise molestar, porque me imagino, le habrán llegado mil mensajes, así que esperé unos días para felicitarlo, hacer lo que se entrena, el tipo de pibe que es, así que me pone muy contento, hoy me enteré que Maldo mañana vuelve a reserva, y le mandé un mensaje también, o sea, son noticias que a mí me generan, o sea, alegría, pero de corazón, porque sé lo que han vivido, lo que sufren, el día a día con ellos, entonces, a mí me pone contento que le vaya bien, sinceramente, o sea, no tengo interés ninguno, ni interés personal con ellos, solamente porque los quiero como compañeros, los quiero como persona, y a mí me pone contento que le vaya bien, así que sigo manteniendo relación con la mayoría, obviamente con algunos más, con otros menos, pero intento siempre mandarle un mensajito a todos, y con respecto al equipo, y mirá, al otro día con River, la verdad que si Banfield perdía, era para cortársela, porque hizo todo para ganar, hizo todo para ganar, y ¿sabés lo que pasa? Hablan de que River jugó mal, no, River no jugó mal, porque no tuvo un buen día, River jugó mal, porque Banfield lo hizo jugar mal, y porque Banfield jugó bien, entonces, eso es lo que pasó, lo dejó después, todo está bien, puede tener sus problemas defensivos, que no le encuentran los nombres, pero, Banfield hizo un gran partido, un partido que era para ganarlo sin duda, lo demostró en la cancha, y ojalá pueda seguir manteniendo ese ritmo, sabemos que es difícil mantener ese nivel, en todos los partidos, el clásico es un partido aparte, pero bueno, con Barraca no había jugado así el equipo, y con Argentino no había jugado mal, pero tampoco había jugado así, y creo que está bien, no mereció perder con Argentino, pero no sé si había merecido ganar tampoco, o sea, creo que contra River se dio todo, porque así como que tienen, como tienen que jugar, y más en este momento, que bueno, que están todos los equipos ahí, peleando ahí abajo, y bueno, no es fácil tampoco salir a la cancha, con esa presión. Juanma. Nico, definime a Jero Rivera. ¿Qué puedo decir yo de Jero? Está a simple vista, está loco. No, 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 o sea, el otro día, yo lo padecí en los entrenamientos, imagínate, decí que por suerte, me lo ponían a mí, de mi lado, y yo le podía dar indicaciones, y jugar conmigo, cuando lo tenía en contra, imagínate, me amagaba nomás con los ojos, y ya estaba él definiendo, pero no, no, me puse contento también por él, entró muy, muy bien, creo que el entrenador lo está sabiendo llevar, aunque entiendo que la gente lo quiere ver más tiempo, por suerte el otro día entró, entró en el momento donde tenía que entrar, porque por ahí el técnico tarda un poco más en hacer los cambios, pero bueno, creo que el otro día se vio un poco de lo que puede generar ese chico, y también me pongo contento porque es un chico que tiene puñado de partido, es un chico que desde que subió a primera, escuchó, entrenó en silencio, y bueno, obviamente debe estar muy contento, y seguramente le están pasando muchísimas cosas, pero bueno, tenemos que ir de a poco, porque nosotros nos emocionamos, y ya lo queremos tirar a la cancha, y bueno, ya tuvimos la experiencia de Abu Sur, sí que también fue un poco parecido así como, cuando salió, y después no pudo mantenerse, y después bueno, obviamente vienen los bajones, así que hay que llevarlo, sin duda que todo el mundo lo tuvo, pero por eso hay que saberlo, llevarlo, y creo que el entrenador en ese sentido sabe cómo manejar esas cosas. ¿Sirve otra cosa que no sea ganar el sábado? ¿Cómo lo ves? Y sería, yo creo que los clásicos se ganan, y si no se ganan no se pierden, pero bueno, yo creo que Teban Fiel tiene que ganar y más del local, pero bueno, el clásico no lo podés perder, y menos del local, yo tuve la experiencia lamentablemente, en mi último clásico me tocó perder lo del local, y bueno, es una experiencia horrible, y creo que, como dicen todo el mundo, es un partido aparte, hay que abstraerse del momento, y tratar de conseguir los resultados, y que en la cabeza, el resultado no sea más que una victoria, que eso seguramente te va a llevar a pelear el partido, y bueno, si no se puede ganar, no hay que perderlo. Nico, querido, mil gracias por este rato, por esta charla, nada, estaremos volviendo a charlar más adelante seguramente, está bueno siempre volver a charlar con vos, que siempre nos has tratado tan bien, y contenta buena onda a nosotros, a Juanma, sabemos que la relación es la mejor posible, dale. Bueno, para mí siempre es siempre un placer, sé que, no soy de hablar mucho, pero bueno, cuando me llaman, ya suelto la lengua y arranco, así que, siempre, siempre va a ser un placer, así que a disposición, de lo que necesiten, les mando un abrazo a todos. Abrazo Nico, gracias. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba, Nico Bertolo, linda nota, linda charla, para empezar a vivir un poco.